Tras darse a conocer que Tesla quisiera construir la Gigafactory de Santa Catarina en un tiempo récord de alrededor de nueve meses, el secretario de Economía Estatal, Iván Rivas, señaló que de acuerdo a estimaciones, la empresa produciría su primer carro en la entidad dentro de 12 o 14 meses. En entrevista para Cambios, conducido por Víctor Martínez, el funcionario estatal expresó que en las próximas semanas se iniciará a trabajar con maquinaria sobre la tierra del terreno donde se instalará la fábrica. Van a empezar en breves semanas ya el movimiento de tierra, etcétera, y bueno, están pensando, la de Changái lo hicieron en nueve meses, están pensando más o menos hacerla en esos tiempos, nos han dicho que están estimando entre 12 y 14 meses para ya estar produciendo su primer carro, entonces esto es muy rápido, nos va a alcanzar el futuro muy rápido y por eso nos tenemos que poner las pilas para, como a todas las empresas que llegan a Nuevo León, recibirlas de la mejor manera y poderlas apoyar en todo lo que necesitan para poder abrir sus puertas lo antes posible. El funcionario estatal comentó que darán todas las facilidades a la armadora de autos eléctricos en temas relacionados con servicios de luz, agua, vías de comunicación, entre otras. El trabajo apenas va llegando, sí se hizo esta gran labor de más de un año de estar trabajando con ellos, de estar viendo detalles para que vinieran y bueno, fue un arduo trabajo que se logró y afortunadamente se pudo concretar, pero de ahora de aquí en adelante pues viene muchísima chamba, viene chamba de poder apoyarlos en todo lo que tiene que ver con sus facilidades, luz, agua, vías de comunicación, entonces realmente va a haber mucha gente involucrada, agua y drenaje, FIDEPROES, la misma CFE Federal, Medio Ambiente, va a haber muchísima gente que va a estar involucrada. Por último, el secretario de Economía expuso que en materia de inversión extranjera directa esperan rebasar los 8 mil millones de dólares para este 2023 con la llegada de Tesla. Asimismo, en materia de generación de empleo, también pretenden romper el récord al generar entre 90 mil y 95 mil empleos este año. Telediario Víctor González Garza